Aplaza lo que tengas planeado, déjalo para otro momento, el que avisa no es traidor, quien se levanta por la mañana acaba cayendo cansado. El lunes no es martes, los 5 por 5 nos dan 25, el lunes... ¿Ya dijiste lo del lunes? No, no, primero no lo sé y segundo no pasa nada, que el lunes hay muchos. Puedes decir lunes ahora y decir lunes después y nadie te va a poder decir, oye, que has dicho dos lunes, pero ¿cuántos lunes hay, hombre? ¿Cuántos lunes hay? ¿Qué te importa a ti? ¿Es el lunes 25 o el lunes 32? ¡Imbécil! Lo que importa es la sabiduría, el conocimiento, el café, la chimoya... El lunes... El lunes 32, el lunes 25, 5 por 5, 25, las alimañas, el café... ¿Por qué dices café tantas veces? ¡Parece un lunes! Hay tantos cafés como lunes, pero no en tu vida, no en mi vida, ¿eh? ¿Qué te dijo que estaba hablando de mi vida? ¿Eh? ¡Yo no estoy hablando de mi vida! Yo estoy hablando... ...de los lunes y de los cafés. ¿Hay más lunes, más cafés? ¡Apuesten, apuesten! 5 por 2, 5 por 2, 5 por 2, 10, 5 por 5, 25. ¡Aleluya! A chidi moya, a café, pero lunes, ¿qué? Pero... Bueno, 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 aquí se repitan las cosas, ¿eh? Se repitan los lunes, se repitan los cafés, se repite el chico este. ¡Venga, que se lo ponemos barato! El chico se repite, 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 repite otra vez. El chico se pone, se pone, se pone, se pone, se pone otra vez. ¿Cómo va el chico? El chico, 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 el chico. Voy al curro en helicóptero, ¿qué pasa? Y como soy helicópterista Pues me da igual ir al culo en helicóptero Que no se dice culo, sino que se dice curro Pero es que yo me estoy volviendo chino, ¿sabes? Como viajo tanto Pues me voy al curro en helicóptero Y una vez allí A Parco Erico, Parco, lo que sea, como sea Y le digo a mi jefe ¿Verdad que no te importa? Y mi jefe dice ¿Por qué me habrá de importar? Y yo le digo, hombre, siendo jefe Y él me dice, pero Decir que me dice jefe, dice lunes Y digo, lunes ¿Quieres decir café? Ahí te tengo, ahí me tienes Te voy a subir el sueldo Me vas a subir el sueldo Te voy a echar mañana Me vas a echar mañana, toma café, toma lunes Me has regalado el lunes Pero de los de café O lunes de vacaciones Lunes de café, hombre Lunes de café Que coges el avión Que es un helicóptero Y vengas aquí Helicópterices Y acabas aquí Y yo te doy las gracias Por ser como eres Porque total es gratis Dar las gracias Que das bien Y decir, ser como eres No implica que yo Tenga que dar ningún tipo de definición Que me haga romperme la cabeza Para realmente Demostrar que quiero decir algo Con lo que digo Y no simplemente hacer un cumplido Para quedar bien Y entonces te voy a decir Que eres como eres No sé qué Que dije antes Y quedo de puta madre Y no me vengas con tonterías Que me haga bastante Dime esfuerzo yo Porque haya lunes Y porque haya cafés Que si no me los tomo Es para que los haya Para que vuelen los helicópteros Los lunes por la mañana Para que llegues al trabajo Y tu jefe te diga Para que tú le digas a tu jefe Para que el jefe diga Pero ¿Por qué vienes en helicóptero? Hoy que es lunes Y que tú le digas Es que me he tomado un café Pues que sea la última vez Que te tomas un café El lunes Y eso implica Que te vas a coger el helicóptero Mira jefe Que me he tomado un café Estoy nerviosito ¿Sabes? Estoy nerviosito Así que no me tiente